Para que lo bailes rico y sabroso y lo eches para acá y lo eches para allá Vámonos bailando, cuéntales Juanos ¿Y saben quién llegó? El sello costeño La lunga también es diva La bochara que asomará para que puedas empezar Despacito, despacito la cadera moverá Con un paso más adelante y otro paso para atrás Despacito, despacito la cadera moverá con un paso para adelante y otro paso para allá. ¡Hueva, hueva! ¡Rico, rico! ¡Con sabor! ¡Rico, rico! Siguiendo la cadera hasta el amanecer moviendo la cadera y aguazar ¡Hue! ¡Y saco lo que trae arena! ¡Hueva! ¡Y otra vez! ¡Hueva! Saco de lo que traen ya herena, saco de lo que traen ya herena Saco de lo, saco de lo, saco de lo, saco de lo Hombres y mujeres, vámonos bailando, vámonos gozando Afuera esa fatiga, afuera esa brujería Y afuera la brujería, y afuera la brujería Y afuera la brujería, afuera la brujería Vámonos bailando, vámonos gozando Oye compadre, invítate a alguna chica hermosa que se quiera ganar Una gorra de May y su musical Sonora Una gorra, dos gorras para dos chicas hermosas Que quieran venir a bailar acá arriba Dos chicas hermosas, dos chicas valientes Tenemos gorra de regalo Una chica valiente, una chica valiente Y una chica valiente, y una chica valiente Y una chica valiente, y levante la mano Y levante la mano, y levante la mano Véngase para acá arriba Ahí viene compadrito Y ahí viene, ahí viene la valiente No hay valiente Ahí viene la valiente, ahí viene la valiente Acá sale escalera, acá Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver compadrito, dale la mano Dale la mano Ahí vienen, ahí vienen Y arriba la señorita Y los señoritos también porque no, hombre Y van a bailar con el hombre del güiro Vámonos bailando, y esto dice Cuéntale compadrito Y cómalo Y cómo mata el gusano compadre Y cómo, y cómo Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y se mata así, así, así Se mata así, así, así Mueve el gusano, muere Mueve el gusano, muere Mueve el gusano, muere Castígala, castígala Castígala, compañero A ver compadrito Castígala Y dale una palmadita 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 ¡Hey! Vámonos bailando Vámonos gozando Y pon la chiqueque Compadre, pon la chiqueque Y esto dice, compañero Vámonos Es un don tren Y la cosa suena rá Y la cosa suena rá Escubido papá Con el boom, 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 boom Con el boom, 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 boom Con el boom, 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 boom Y tampoco lo repégalo Tampoco lo repégalo Tampoco lo repégalo ¡Hey! Y a ella le gusta lento Y a veces más grave Ella lo mueve lento, lento Y no pare, no pare ¡Hey! Tú dale una palmadita Tú dale una palmadita Y el puño derecho arriba 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 Vámonos bailando Vámonos gozando Y esto dice más o menos así Baila Conmigo Y todo el mundo Y todo el mundo con el puño derecho arriba Y el puño derecho arriba ¿Y todo el mundo con el puño derecha? Y el puño derecho arriba Y sacudelo que trae llarera Sacudelo que trae llarera Sacudelo que trae llarera Sacudelo, sacudelo, sacudelo Y arriba la mujer chilona La cosa más hermosa Y esto dice Vámonos bailando Y esto dice Chum, don, tren Y la cosa suena rar Y la cosa suena rar Escubido, papá Con el bombón, bombón, bombón Con el bombón, bombón, bombón Con el bombón, bombón, bombón Tu pueblo remégalo Tu pueblo remégalo Tu pueblo remégalo ¡Rico! ¡Hey! ¡Rico! Y el aplauso para las señoritas Se ganaron su gorra Mil gracias ¿Sale? Ok mi gente Vamos a continuar con el de Mami ¿Sale? Para todas las chicas guapas Chicas solteras Recuerda mi gente Así es May y su musical sonora La agrupación más versátil Así es Para todos ustedes Gracias 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 Gracias